Hola a todos y bienvenidos a Utalk TV, hoy vamos a hablar de verbos frasales, verbos compuestos con el verbo to try, intentar, T-R-I, vamos a ver los principales, yo os lo explico, bye bye. Hola a todos y bienvenidos a Utalk TV, aquí tienes mi Instagram, arroba carlosmonag y también puedes seguir a Fran, arroba franmonag y nos tenéis a los dos en Instagram. Y ahora sí, vamos a ver con los que decía hoy los phrasal verbs, sobre todo con este verbo base que es try, ya sabéis, phrasal verb, un verbo y luego suele ser una preposición. So, try, vamos a ver qué combinaciones tenemos y qué nos sale por ahí, qué significados, qué acciones diferentes a intentar, pues nos sale. Lo primero de todo, que try, la pronunciación, que no es try, eh, try, try, vamos a decir try, pero a mí me gustan más las palabras sacadas en Y, agarras un poco en E, try, try, así, try. Y es curioso porque suena igual prácticamente que secar. Dry, dry, try, dry, try. Casi no hay diferencia, uno en D y otro en T. Dry, try. Bueno, muy parecidos. Try, intentar. Por ejemplo, para decir, intenta llamarla, try to call her, try to, siempre ha seguido de to, try to call her, try to call her. Fijaos, la T como una R suave, try to, y la H, omitida, try to call her, try to call her, intenta llamarla. Eso es intentar, try, y cuando decimos try it, try it, para decir, inténtalo, se suele decir try, sin más, pero para decir, pruébalo, se suele decir try it, pruébalo ello, pruébalo, ¿no? Pruébalo, ese lo, try it. Y entonces supondría siempre, pues, probar algo, se refiere a comer, ¿no? Pues, pruébalo, es bueno, try it, it's good, hablando de alimentos, ¿no? Try it, it's good. Normalmente cuando lleva a let, se refiere más a probar algo de alimentos y cuando es, sin más, intentar algo, try, inténtalo, simplemente try, intenta, ¿vale? Ahora sí, vamos a lo importante, a los Fraser Verbs, que se forman con try, ¿no? El primero que veríamos sería try out, try out. ¿Qué quiere decir eso, try out? Pues try es intentar y try out quiere decir poner algo a prueba, try out. For example, oh, tenemos que poner a prueba el nuevo ordenador, la nueva computadora. We have to try out the new computer. We have to try out the new computer. Podemos decir eso o we have to try the new computer out. Se puede separar. Try out, poner algo a prueba. Lo pondremos a prueba, lo testearemos, ¿vale? Comprobar, probar algo. We'll try it out. We'll try it out. Try it out. La i como una e, e y la t de it, una r suave. Try it out. We'll try it out. Lo probaremos. We'll try it out. También es aplicable a personas. Por ejemplo, si alguien es nuevo en un puesto de trabajo, pues sería, si decimos, lo voy a poner a prueba para ver sus habilidades. Sería, I'm going to try him out to see his skills. Skills es sus cualidades, sus habilidades. Habilidades sería skills. I'm going to try him out to see his skills. Para ver sus cualidades, sus habilidades, ¿ok? Try out, poner algo a prueba. Por cierto, hablando de phrasal verbs, tenemos una guía gratuita para vosotros. Guía gratuita de phrasal verbs para vosotros en PDF, descargable, gratis, gratis, 10% para vosotros, en la descripción del vídeo para vosotros, you talkers, ¿ok? Vamos ahora con el segundo phrasal verbs de la noche, que es parecido, es try on. Try on. ¿Qué quiere decir try on? Pues el significado principal de ese phrasal verbs es ponerse algo, probarse algo, quiero decir, probarse algo, perdón. Ponerse algo es to put something on, put on the jacket, ponte la chaqueta, pues probarse algo sería try on. Por ejemplo, si decimos, me probaré mi nuevo traje, sería, I'll, I will, I'll try on my new suit. Traje, suit. I'll try on my new suit. I'll try on my new suit. I will try on, I'll try on my new suit. Separable o no. I'll try on my new suit or I'll try my new suit on. Las dos son válidas. Probarse algo, a ver si te queda bien, a ver si te gusta, si no. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo diríais? ¡Wow! Esta chaqueta es genial. Pruébatela. This jacket is great. Try it on. Pruébatela. Try it on. Try it on. This jacket is great. Try it on. Try it on. Como antes, la I, E y la T, R suave, try it on. Try it on. Cambia de mucho decir, try it on. Come on, try it on. Try it on. Try it on. This jacket is great. Try it on. Así sería. Esos son los principales phrasal verbs que tenemos con try. Y tenemos alguno otro, como por ejemplo, intentas llamar a María and she doesn't reply. You can try to call a María. Intentas llamarla. So, ah, well, la intentaré llamar mañana. I'll try back tomorrow. Lo intentaré mañana. Sería. I'll try back tomorrow. No se usa mucho, pero por ahí está. I'll try back tomorrow. También otro phrasal verb que surge, que yo ni lo sabía y lo he visto por ahí investigando, se dice try for. Intentar algo. Intentar algo para conseguir algo. Por ejemplo, él va a intentar conseguir el récord nacional. Imagine, un atleta. He's going to try for the national record. Esos. He's going to try for the national record. You should try for that job position. You should try for. Intentar conseguir algo. No, you should try for that job position. Por ese puesto de trabajo. Deberías intentar optar a ese puesto de trabajo. Así sería. Try for. Pues esto es el verbo to try y sus phrasal verbs que podemos sacar de ellos. No sé si me he dejado alguno. Si me he dejado alguno, me podéis poner en comentarios. Puede ser, pero estos son al menos los principales. Desde aquí queremos saludar, por cierto, a nuestro amigo Daniel Manzano del canal Inglés Americano 101. Al otro lado del charco, un fenómeno enseñando inglés con muchísimos seguidores. Y bueno, que sepan que, bueno, pues nos conocemos. Y bueno, dentro de poco vamos a hacer una colaboración. Estamos, aún no sabemos muy bien el qué. O sea, que nos podéis dejar comentarios y pues sugerencias. Lo que queréis que hagamos juntos. Pero vamos a hacer una colaboración con ellos porque, bueno, son un canal genial que encima tiene los mismos valores por enseñar inglés como nosotros, apostando por la calidad y sobre todo preocupándose de que la gente ahí al otro lado aprenda. Y bueno, queremos colaborar. Queremos hacer algo juntos. Así que un saludo para Daniel Manzano de Inglés Americano 101. Visita su canal, si no lo conocéis, que posiblemente lo conocéis ya. Y una cosilla muy importante, que si queréis ya mejorar vuestro inglés a tope, a 100%, ¿qué tenéis que hacer? Visita UtalkTV+, donde ya más de 2.000 personas están aprendiendo en inglés con un resultado súper satisfactorio. Están súper contentos, emocionados. Y ahí está, UtalkTV+, en utalkonline.com, donde vais a conseguir hablar con fluidez, con agilidad, con buena pronunciación, con buena comprensión, sin atascaros, todo. Y lo más importante, lo más importante es que os va a gustar, punto uno, no vais a ver como una tarea aburrida. Y punto dos, y más importante, os va a abrir puertas, os va a cambiar la vida. Uno, trabajo, os va a cambiar la vida. Una amistad, os va a cambiar la vida. Viajar, todo, os puede cambiar la vida, como nos pasó a Fran y a mí, que, bueno, estudiábamos Humanidades y Música y ahora estamos aquí. Y dedicándonos a la enseñanza del inglés, gracias a aprender inglés. Así que nada más, chicos. I'll see you in this video. Bye.